¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Para exigir solución al mercado de sabasto de agua potable, vecinos de diferentes sectores de Torreón efectuaron protestas y bloqueos, mientras que otros ciudadanos optaron por manifestarse en la presidencia municipal. La falta de agua de aquí a Fovista, la Rosita, ya tenemos un mes y medio, sí, sin gota de agua. Es la primera vez que pasa Foviste esto. Que se dé vueltas a las colonias, que él enfrente las situaciones en realidad que estamos pasando aquí los colonos, que salga de su oficina, que salga y que vaya a todas las colonias, así como anduvo con el voto. Aquí Foviste, aquí se le dio el gane a Sermeño y no nos está respondiendo. Sermeño no nos está respondiendo. Amigo, dice usted que no sale agua potable, vemos que sí, hay algo de agua en la llave. Sí, pero esta llavecita abastece al parquecito de aquí, sí. De aquí nos estamos abasteciendo todas las personas con botes hacia nuestras casas y hacia nuestros domicilios, sí. Este es el chorrito que nos mantiene vivos ahorita, en realidad. Ponemos ese balde ahí para que la gente se esté surtiendo de ahí de agua, porque en las demás llaves no sale absolutamente nada. Ese se puso ahorita en la mañana, a las seis de la mañana, para que la gente de ahí se esté abasteciendo del agua, por las necesidades más importantes para el baño, los trastes. Pero el problema está crítico. Las autoridades anteriormente avisaron, por decir, como anunciaron, yo recuerdo que dijeron que iban a ser prevenidos para la temporada de calor, que no es cierto, que estamos viendo las consecuencias, que no, es mentira. Pese a que la irritación social de los torronenses se ha generalizado por la falta de agua en sus hogares, el alcalde Jorge Cermeño sigue minimizando el problema y se mantiene concentrado al 100% en su campaña política. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.